¡Mira una grande, Paco! ¡Mira, mira, mira! ¡Miren eso, amigos! ¡Wow! Amigos, pues miren, me prendí. Como una canija a garza. Esta, amigos, ya la... Ya la logramos liberar, Paco. Pero bueno, yo les dije que iba a probar este señuelo, los aviquis, y pues es lo que voy a hacer ahorita. Voy a preparar la caña. ¿Qué puedes decir, mano? Hasta allá ni qué era. Exactamente. Pensaba que era un... Ve que lo trabajaste así, bien, bien, sin ganas. Él los está liberando, me está echando el paro, Paco. Hasta el palo, amigos. Gracias, amiguito. Bueno, amigos, les voy a enseñar el equipo que... Bueno, no el equipo, el señuelo que estoy usando. Es un jig de 20 gramos. En esta presentación, el color es payasito. Ese es el nombre con el que lo bautizamos. Pero pues, es un multicolor. Bueno, allá está Paco. Igual está rogando por una cintilla. Si sale algo, te lo doy. Sale. Sí sale. Sí sale. Pero no te vayas, ¿eh? Allá está Luis Khan. Saluda. Aquí está el... El gatito que está esperando el... Pues, ¿quién come él? Porque nada más va a estar esperando el alimento. Bueno, amigos, pues vamos a seguir tirando. Paco también trae este... Trae este, ¿verdad, mano? Sí. Pues bueno, vamos a seguir tirando. Pero no te vayas, ¿eh? Ahí está Paco. La primer cintilla. Bueno, no. La tercera cintilla del día. Está la mitad, creo. No, sí viene bocada. Está de buen tamaño. Uy, ahí me le dieron. Strike. Segundo strike. Dos veces. Vamos a hacer otro casteo. He de mencionar que traigo el drag bastante flojo. Porque en caso de prender uno de esos animales que ya vieron. Si yo tuviera muy apretado el drag. Por las acolidas que dan estos animales. Pues se pueden llegar a soltar. Entonces, pues hay que tener un poquito flojo el drag. Para que la caña cede. Y el pez cede también. Entonces ya podemos así sacarlas. Garantizamos que las podamos sacar. Ahí está, miren. Ahí está. Cintilla. Y... Ay, sí, ahí viene, viene, viene. Nada hacia mí, sí. No, este jurelito parece. Está cabeceando jurelito a lo mejor. Sí, jurelito. Sí, cojinuda. Miren, una cojinuda. Una muy bonita cojinuda, amigos. Miren qué linda. En el video anterior agarré una de estas, pero... XXL. Vaya, relativamente, ¿no? Amigos, estas de este tamaño, a pesar de estar chiquitas, tienen bastantita carne. Pero aún así nosotros las soltamos porque, como vieron en el video anterior, estos animales crecen más todavía. Pues, miren, amigos. Ahí están chiquitas, ¿verdad? Sí, están bien bonitas. Están, amigos, miren con el... El yick. El payasito. El small yick. Les repito una vez más, amigos. Lo conveniente es soltar estos animalitos porque crecen de... Llegan a crecer más y, pues, al estar más grandes las podemos aprovechar de mejor manera. Esta, pues, yo le prometí al gato que se le iba a regalar. Si sigue ahí, pues, se la voy a obsequiar. Ahí está, ¿no? Mira, ahí viene, ahí viene. Sí, sí, te la voy a dar. Espérame, espérame. Por ocasión especial se la voy a regalar a este amiguito. Se portó bien, no nos está... Ya, Khan. Bueno, ahí se prendió, Khan. Tenga, amiguito. Pero no me vayas a morder, hermano. No me vayas a morder. Se va a agarrar de en medio, ¿eh? Se va a agarrar de en medio, ¿eh? Bueno, ven, ven. Te lo voy a llevar allá afuera. Vente, ven. Ya se la lleva. Aprovecho, amiguito. A ver, Khan. Miren, sacó una cojinuda. Ahí vamos con él. Ahí está, amigos, mírense. Una excelente cojinuda. Ahí está, amigos. Excelente, mano. Pues ya. Agarraste un bich hace rato, ¿no? Sí, uno. Ah, pues muchísimo. Mejor la cojinuda que el bich. Miren las rayitas que tiene. Son animales muy bonitos, amigos, la verdad. Personalmente, este animalito, por su forma, me encanta cómo se ve. Ahí está, Khan. Excelente. Vamos a seguir. Perdón, mano. Dale. Vamos a seguir pescando. Ay. Qué huele. ¿Qué era? Ahí está, miren. Este es cojinuda. Está cabeceando bastante. Ay, lo estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. ¿Qué rayos? Se soltó. Brincó. Exactamente, brincó y se soltó. Tío, tira. Oye, grabándose. Se pegó. Hasta vi tu reacción, ¿eh? Quintilla. No, este... Cojinuda. Sí. Oye, y sin querer volteé y te prendí. ¿También o no? Ah, sí, miren. Eh, falto yo, falto yo. Vamos a ver si logro un doblete. Vamos a ver si es triplete. Ah, mendigo. Bitch. Bitch. Ahí está, miren. Ah. Oye, sí. Bitchote. Ah, esta es tan chiquita. Los otros, como acá. No, sí, ¿eh? No, hay otros que ya jalan como jurel. Y son bitch. Se pegó en las piedras, ¿eh? Sí, bitch. ¿Qué eres? No, parece que sí es cintilla. Ah, no, sí es bitch. Esto, amigos, para nada es lo que buscamos. Son este... Bueno, pues al menos en Coatzacoalcos los llamamos quebracuchillo. Yo por ahí sé que en otros lugares le llaman piña o zapatero o algo así. Ahí, por favor, les encargo que si son de otro lugar me digan qué nombre tienen estos peces en sus ciudades. Pero les digo, aquí se llaman quebracuchillo. No, ni crees que te voy a llevar, yo te voy a liberar, pero cálmate. Espérate. Que descan. Macavill. No, roba el chucumite, mira. Un chucumite. Sácalo, 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 sácalo. Mira, agarró un chucumite. ¡Asú, no manches! Ahí voy, mano. ¡Hala, oye! Miren, amigos, son por parte de Luis. Luis Khan. Chéquense, un buen chucumite. Oye, está gordito, ¿eh? ¿Qué puedes decir, mano? No sabía ni qué era. Exactamente. Pensaba que era un... Ve que lo trabajaste así, bien, bien, sin ganas. Pero miren, amigos, bien engullido el señuelo. Este se lastimó, ya. Va para la tortilla, diría Paco. No, excelente animal. Oye, mira, está bien chulo. Ya no salpicó. No manches, mano. Felicidades. ¿Te habías agarrado o no? No. ¿Es el primero? El primero. Ah, mira, qué chido. Pasó como en la sierra. Está bueno, eh. Está bueno. Sí, está bueno. No, mano, ya. Oye, te digo. Mira, llegó... Nosotros llegamos a las 5. Él llegó a las 7. Mira, ya nos ganó en especies. Ahí está, amigos, miren. No manches, visteo, tú. Rompe con todo, ¿eh? Todos los sentimientos. Él, si se recuerdan, él en el video pasado sacó, este, una sierrita de kilo. Igual, bien, bien, bien gordita. Excelente ejemplar. Sale, vamos a seguir pescando. A ver si anda uno más grandecito por ahí. Yo quiero uno. No, manches. No, manches. No, igual, ¿no? Te iba a lanzar la caña, ¿eh? Por un momento. Sí, te le ibas a ir como los perros. Amigos, pues, miren, me prendí como una canija garza. ¿Y cómo? Si yo cuando tiré estaba limpio el... La estamos arrastrando con cuidado porque queremos lastimarla el traigo del ala. Sí, vamos a jalarla con cuidado. Espérate, manita, espérate, espérate. No te quiero lastimar. Te voy a soltar. Te encargo las cañas, ¿no? Sí. No, hay el hermano. Sí. Ah, mira, qué bueno que ya vienes para ti. Sí, lo de menos. Espérate, espérate, espérate. Ahí está, amigos. Ya la... Ya la logramos liberar. Vamos a soltarla aquí. Ahí está. Adiós. ¿Salió? Ah, qué bueno. Mira. Oye, con un pescado. Con un ronquito. Yo lo vi que estaba... Con un ronquito. ¿Estaba jalando? Jalando ahorita. No manches. Mira. Oye, qué curioso, ¿eh? Sin querer. Es tuyo, man, ¿eh? Te lo yo. Gracias, man. Tenía rato que no me pasaba esto. Oye, cuando tiré yo, según libré el... El tiro. Todo le agarraste, man. Dos por uno. Yo creo que por eso te jalaba. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro video de este, su canal de pesca. True Fishing Quatsa. Les da la bienvenida una vez más su amigo Félix Velázquez. Y pues, bueno, amigos. El día de hoy no venimos con un plan en concreto. Venimos a probar tres señuelos en específico. El primero fueron los Jigs. Como ya vieron, ya sacamos varias cintillas y quebracuchillos. El segundo señuelo son las cabezas plomadas con las gomitas. O le llaman por ahí los Swimbait. Y el tercero es el Zabiki, que aún no lo he probado. Pero lo voy a probar de aquí al lado de la escollera, del lado del mar. Ahorita me encuentro aquí con Paco del lado de la Bocana. Del lado del río Coatzacoalcos. Y pues, bueno, amigos. Ya tengo lista mi caña. Les voy a explicar también qué equipo estamos usando. Para esto estoy usando una caña Shimano de 7 pies. Este es el modelo, estimula. Con un carrete Okuma Seymar C40. Ese es el equipo que yo traigo con el que voy a empezar a tirar. Ay, no. Pues no hacía sentido que trajéramos los equipos grandes. Bueno, Paco sí lo trajo en caso de que salte la barracuda. Pero bueno, amigos. Dejo de hablar y me pongo a pescar. Pero bueno, yo les dije que iba a probar este señuelo. Los aviquis. Y pues es lo que voy a hacer ahorita. Voy a preparar la caña. Y pues, ¿quién quita? Y en cada uno de estos anzuelos viene pegado un pescado. Vamos a ver, amigos. Vamos a prepararlo. Aquí está el sabiqui. Este es un señuelito que sirve más que nada para conseguir carnada. Puesto que todos los anzuelos que ven aquí, cuando hay animales, todos vienen llenos. Pues fue lo que sucedió, amigos. Esto se usa para cuando vas a pescar con carnada viva. Los aviquis. Pues la neta que sí. Me dio una sorpresa bien grata. Vamos a hacer otro casteo. A la mano en caída, ¿eh? ¿Te valió lo sentí? Sí. Le voy a aflojar el drag. ¿A poco? Sí. Y la neta, ¿no viste tú cómo se volaba la caña? ¿Está mía? Sí. Pues yo dije, esa onda está buenísima. Por eso sí. Pues ya sabes que los cureles pelean chido. Aquí tiramos y recogemos a toda velocidad. Ahí está. La viene lleno. Mira, mira. Vamos a ver cuántos vienen pegados. Ah, las sí vienen bastantes. Eso parece. Mira, 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 mira. Ah, se soltaron unos. Sí, mira, ya vieron. Esta es la champeta, ¿no? Sí. ¿Otra? Y qué chido y qué curioso está esto. Bien efectivas, amigos, los aviquis y las plumitas para estos animalitos que son peces, por así decirlo, pastos, que no son tan caníbales, por así decirlo. Ahí está. Adiós. Gracias por participar. Quiero ver esto lleno, pero de jureles o de bonitos. Esto, mano, para los petos, allá trolleando. Esto fue lo que usaron. Gracias por participar, diría Paco. Pues vamos a entrar uno, Paco, no nos toquemos nada. ¿Quieres tirarle? Oye, segundo tiro y... Y en drive. Está chido, está chido. Ahí va, amigos, tercer tiro. Uy, a ver si no lo veo a la gaviota. Ahí está. Tiramos, dejamos que caiga hasta el fondo. Y luego, no es necesario que caiga al fondo. Ya vienen pegados, mira. No te digo. Igual traigo a mí. La peste. No, no es la divertida, ya no les estamos dando. Recoger, recoger, recoger. Porque viene lleno. Este sí viene lleno de animales. Jurelito, ¿no? Te soltó. Este sí viene lleno. Miren eso, miren eso. ¡Hala, los cinco! No, macho. No, hombre, más que efectivos. De ahí sí le puedes sacar una foto, ¿ah? Para subir a la... Sí, man. Oye, sí, de veras. Ya se me acabó la pila, man. Sabí que... Híjole, ya se soltaron. Ya se me acabó la pila, man. Nah, ya se soltaron todo, man. Tenlo listo, tenlo listo. Ahorita que... Saqué de sardinita, man. Sí. Amigos, ahí traemos puesto el sabiqui. Vamos a ver cuántos animalitos más se le pueden pegar. Ahorita se hizo unos casteos y todos venían llenos. Esperemos que se pueda repetir. ¿Me quieres terquera, Paco? Luego, 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 en caída. Están mordiendo el sabiqui, ¿eh? Vamos a ver. No manches, ya, mira. Ya. En caída, amigos. Se soltó uno. Vamos a ver cuántos se pegan. Mira. Ahí está, amigos, miren. Ya viene lleno. Ahí está. Ahora sí, ya viene lleno. Ya viene cargado. Mira cómo me obligan a la caña. Mira, mano. Mira. Ahí está el bicho. En la espuma, en la espuma. Lleno de toletes, ¿no? Ah, ja, ja, ja. Woo. Ahí está. Sale, hermano. Sale, sale. Oye, ayúdame a quitarlo, porque están... Oye, este es galleguito, ¿eh? Galleguito. Son tres galleguitos. Son caídos. Ay, espérate, ahí va. Él los está liberando. Me está echando el paro, Paco. A palado, amigos. Gracias, amiguito. Vamos a liberarlos antes, ¿eh? Que se nos mueran. Como les decía, amigos, este... Este señuelo es para conseguir carnada de forma rápida. Para los que gustan hacer troleo. O para pescar, hacer pesca vertical con carnada viva. Pues esta es una buena alternativa para conseguir carnada de forma fácil y abundante. Ahorita los estamos probando y no nos vamos a llevar estos animales. Están chiquitos, los vamos a liberar. Pero entre estos están las... Estos son una especie de jurelitos. Ahí, si saben cuál es el nombre específico de este animalito, les agradecería que me lo escriban en los comentarios. Pero aquí vemos que están los que le dicen ojos de perra o jurelitos blancos. Adiós, amiguito. Ah, se liberó bonito ese. ¡Holín, cariño! ¿Y por qué será que le...? ¡Ah! Pasó, pasó, creo. Espérame, vamos, no, mano. Sí, 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 sí. ¿Ale es la estona? Tiro y recojo. No, este... Tiro... Deja que llegue al fondo, pero antes de que llegue al fondo ya vienen pegados. Tú vas a sentir, tú vas a sentir. O sea, trabaja como si fuera allí. Ándale. O sea, lo tiro que se hunda. Ándale, ándale. Espérate, mano, te voy a grabar. Estamos grabando, sale, Paco, castea. Ahí le presté el equipo a Paco. Va a ser mi primer casteo, amigos, con el Sabiki. Nunca, jamás, en el tiempo que llevo pescando, ya va el Sabiki. Vamos a ver cómo nos va. Sale, casteo. Párate ya, en medio. Para que se salga más amplio, la toma. Tú vas a sentir, eh, cuando paca. Ya, ya cayeron, ya mordieron. Todavía. Ya, 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 ya mordieron, ya mordieron. Miren cómo se duela la calle. Viene escondida esa onda. Está, amigos, la efectividad del Sabiki. Viene lleno, eh. Viene lleno. Ahora sí traes bichis, eh. ¡A la onda! ¡Puro bichis, güey! ¡A la ese, eh! ¡A la tres, mano! ¡Vá, chame, vá, chame! Agarra lo de arriba y yo te ayudo a... El primer casteo y puro bicho. ¡Ja, ja, ja! Está al lado, man. Oye, sigue. Me voy a echar a que lo hicieron. Segundo casteo. Pero tira para allá, mano. Allá se pegaron los borelitos. Más, más. Errolla más, errolla más. Más, más, más. Ahí. Tira con ganas. Lleno de pura gaviota, ¿no? Mano, mano, mano. Para allá, para allá. Para allá, para allá. Sí. Ya. Se siente, se siente. Sale. Enrolla, enrolla rápido. Rápido, rápido. Para abajo, caña para abajo. Ya viene lleno. Ya viene lleno. Ya. Mira. Ya viene lleno. Ya viene lleno. Tienen seis barracudas pegadas al sabiqui. La voy a soltar, a ver cómo se siente. Vienen curelitos pegados, ¿eh? Porque... Mira. ¿Qué fue? Me pegué a la... ¿A poco? ¿Me escuchaste? Sí, sí. Me pegué. Vamos a ver la rota, si se grabó. Así vienen galleguitos pegados, mano. Sería bueno para llegar con la caña grande, con estela lisa. ¿Veterle varios gics? No, no. Con estela lisa. Ah, sí, sí, sí. Y traer la barraca. Ándale, ándale. Mira, cojinudas. Mira una grande, Paco. Mira, mira, mira. Ayúdame, Paco. Levanta, levanta. ¿Tiras, hermano? Miren eso, amigos. ¡Guau! No, y ven... Oye, ¿qué onda? Ah, está preciosa esta cojinuda. Ayúdame, mamá. ¿Qué onda? Este, sí. Sí, sí. Ya se soltó uno. No, manches. Está buenísima esa, ¿eh? ¿La vas a liberar? Sí, la voy a liberar. Digo, por si se me cae. Oye, no, manches. Está buenísima. La pones en comparación con tu mano, Paco, porfa. Bueno, ahí la está agarrando con las manos. Quiero que vean que de esta tremenda cojinuda se atrevió a morder este anzuelito con Crystal Flash, el Sabiki. La verdad, estoy impresionado porque, este, por lo regular son animales pequeños que me han tocado a mí de forma, este, individual. La verdad, estoy muy emocionado. Sale, Paco. Al agua. Nos vemos. Oye, bien dijiste, ¿eh? No, se te van a pegar las sardinas. Ya, señor favorito, Sabiki. Oye, ¿cómo le pegaste la gavieta en la panza o qué? Sí, al agua. Ay, qué chula está. Me cagone esa cojinuda, es increíble. Estaba, con razón, sacó líneas chido. Oye, se le pegan en todos los... Oye, supongá. Si, han comenzado en todas las líneas chido. Oye, sí. No, no. Oye, sí.